Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué es que las cosas son así. Tengo que llamar y no me acuerdo ni del nombre de la clase graduanda mía. Eso es una cosa. ¡Ale! ¡Papi Ale! ¡Cuajito! ¡Fuerte el aplauso para Cuajito! No te bendiga, ¿cómo estás, Cuajito? Oye, pareces una cebra hoy. ¿Una qué? ¿Una cebra? Una cebra, mira cómo estás ajallado, estás ajallado. Es que estamos de verano, estamos. De verano, qué rico. Usted sabe la calor que hace, Cuajo, y nosotros estamos de verano, estamos bien, bien, bien chévere. Muchachos, me lo dices a mí que yo he sudado como caballo pelú. ¿De verdad? Ay, muchachos, una cosa terrible. Voy a tener que rebajar un poquito porque estoy un poquito gordito. Déjame ver si está por aquí. ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Por acá, eh? ¿Y en la bajita, en la bajita? ¿Cómo es? Miren, Cuajo, cuéntame, ¿qué está haciendo? Dígame. Ay, pues mira, que tengo que hacer un montón de cosas, pero yo no me acuerdo. Tengo que mandar un e-mail para la clase graduanda. Sí. Pero no me acuerdo ni del nombre de la clase. ¿De su clase graduanda? Ay, sí, lo que pasa es que le ponen esos nombres tan feos y esas cosas tan... ¿Cómo se llamaba la clase tuya? Bueno, la clase fue de la clase del 96. No, no, no te pregunté de qué año. El nombre, te pregunté el nombre. Me tenía que decir ahorita porque realmente no me acuerdo. No, si es que lo hago a propósito. No me acuerdo. Porque lo que pasa es que le ponen unos nombres muy terribles. ¿Por qué no le ponen clase graduanda a Juana? Clase graduanda a Pedro. Se la ponen bien complicada. Pero no, se la ponen bien complicada. Ahora, yo tengo que mandar una clase porque yo quiero hacer la reunión de la clase graduanda mía, el reencuentro. ¿El reencuentro? Claro. Pero va, 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 el reencuentro, si usted se acaba de graduar. Sí, pero yo los extraño. Pero si se acaba de graduar, ¿uno va cuánto tiempo? Sí, pero es que yo no quiero que pase como en toda la clase graduanda, que cuando la gente se para ahí, ya después no se conocen, después de 30 años. Después de 30 años, sí. ¿Tú sabes lo que es eso? 30 años. 30 años, sí, uno cambia mucho. Mira, Emma, Quique, ponme eso ahí. Mira los nombres de las clases graduandas que le ponen ahora. Mira eso. A Arlinexius. Arlinex Asairus. Direxus. Eso suena a medicina. Yantre, sí, también difícil. Eso suena como a medicina de esa cuando uno está estreñido. Que no, sí. No, yantre, qué difícil es. ¿Y quién se acuerda de eso después? Pues yo no me acuerdo. Tengo que, voy a averiguar ahorita cómo es que se llama. ¿Tú no te acuerdas? Atención, lo de la clase graduanda de las piedras, Ramón Powell, escríbame cómo se llama la clase. Olvidó. Mira. A mí me fue bien cuando me gradué. ¿De verdad? Sí, me fue muy, muy, muy bien. ¿Cuánto pagaste por el diploma? Eh, yo lavaba los carros. Ah, tú lavaba el carro el director para que te pasaran. De los maestros. Ay, el de los maestros era un sucio. Pero pasé, 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 Juanito. Lo importante es que pasaran. Pero mira, usted quiere hacer un reencuentro. Si acaba de graduar, eso lo hacen cada 10 años, cada 20 años, cada 25. Sí, pero lo que pasa es que mira, cuando tú estás 30 años, sin ver, la nena que tú creías que tú estabas enamoradito, bien linda, que eso era lo más hermoso de este planeta. Se ve diferente. Cuando llega a 30 años, tiene seis apariciones. Se ve diferente, sí. Eso, el pelo ya lo tiene cortito. Si uno cambia, acuérdese que... Yo estaba a la reunión mía y más o menos yo estaba más o menos por ahí. Bueno, sí, porque tú, como tú estás tan flaco y revigido. Pero más o menos, tú sabes. Pero sí, la gente cambia en 25. Pero cambia mucho. Imagínate, el que era, el que era el bobo de la escuela. Ajá. Ese es el que llega en un cajón, es doctor y tiene un cajón de 200 mil pesos. Ahí está, sí, porque eso es lo que estudia, que estaban calladitos. Claro, y el listo de la escuela. ¿Qué le pasa? ¿A que estaba siempre molestando? Ese era el más que las nenas querían, el enamorado y toda una cosa violenta. Que se iba a la fuga, que se iba a la fuga. Claro, y ese está en la reunión. ¿De verdad? Sí, está en reunión, pero está en Zoom porque está preso. ¡Ay, bendito! Porque sí, porque yo sé que se ponen así. Y entonces, mira, después tú te encuentras a la que era bien fea, bien fea, bien fea. Y eso está preciosa, preciosa. Después que tú la rechazaste y le dijiste, échate para allá, nena, que tú eres tan fea. Ahora se te para al lado y ¿qué tú le dices? No te atreves, ¿verdad? Ahora te ignora. No te atreves. Pues por eso es que tengo problemas. Yo quiero saber cómo se llama la clase tuya. Que te dije que no, no recuerdo. ¿Qué pasó, papá? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Todo el mundo en esa pieza se tiene que verla! ¡Para, que va la muchisión de la noche de de repente! ¡Aplauden, aplauden! ¡Todo el mundo va a aplaudir! ¡Eso es! ¡Para, para, 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 para! ¡Vaya, mi amor, qué bella! ¡Todo el mundo va a asustar, repotar el mundo! ¡Todo el mundo, todo el mundo! Mire, amor, sí. Ya yo ni mando a parar la música con el musicalizado porque ya a mí no me hace caso. Yo lo dejo a usted que... Es que eso tiene que ser así. Tú sabes que yo soy el que mando aquí. Para esta sección de quién es. Es mía. Tú eres un piojo pegado. Tú eres un piojo pegado. Un piojo pegado. ¡Mire, oye! ¡Qué pasó, Galo! ¿Qué pasó? ¡Ay, soy feliz! ¡Mira, Galo! ¡Escuché de golo! ¡Escuché de golo, papá! ¡Escuché de golo! ¡Cuidado con golo! ¡Cuidado con golo! Que sé que está con Rubén Sánchez por la mañana. Sí, yo lo sé. Y mañana tengo que te pelear allá. ¡Escuché de golo! ¡Escuché de golo! ¡Escuché de golo! Oye, ahorita me pararon y me dijeron. Ahorita me dijeron. ¡Oye, ven acá! ¡Sú eres el mano de golo! Y yo le decía. ¡No, yo no soy el mano de golo! ¡Si eres el mismo, sinvergüenza! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, sí! ¡Sinvergüenza, oye! ¡Dime! Oye, mira, papá. ¿Qué pasó? Seguimos pegados. Pegados. Seguimos pegados porque, mira, hoy sí que hay gente famosa en el público. ¿De verdad? ¡Oh, papá! En el público. Yo no sabía que tú tenías esas conexiones. Cuéntame, Quintana. De verdad, yo no sé. Yo tampoco. ¿Quién es? Cuéntame, cuéntame. Que yo soy farandulero y a mí me gusta la farándula. Papá, allá arriba, con el pelito verde. Acá, 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 acá. Mira, acá. La muchacha. Ah, la muchacha. Sí, esa no es Karol G. Ahí está Karol G, mira. Esa es Karol G. Con el pelito verde, papá. Tenemos a Karol G. Karol G. Papá, y eso no es nada. Y mire, con la máscara coloradita. Mira, Laura Pausini. Papá. Y mira, el doble tuyo está aquí. ¿Dónde? Si tú quieres ver cómo te ves con pelo verde, mira para atrás. ¡Ea! ¡Ea, rayo! ¡Chacho, papá! ¡Qué clase de moña! Mi hermano perdido. Mi hermano perdido. ¡Qué clase de moña! Nacidos juntos y separados al nacer. Hermano, hablamos ahorita. Nos cogemos los números. Está bien. ¡Qué pavo! ¿Tú eres de las piedras? ¡Saludos a la gente de Luquilla! ¡Felices y sinvergüenza! Mire, Morsi. Papá. ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo sé. Lo tuyo se regó en las redes sociales. Lo mío. ¿Qué pasó con lo mío? No, yo no me atrevo a decir nada, pero chequéate que lo tuyo se regó. ¿Qué se regó? Oye, papá. Papá. ¿Qué? Nos hacemos ricos porque nos hacemos ricos. ¿Un negocio nuevo? Este negocio nuevo no puede fallar. Cuénteme, ¿cuál es el negocio? Chacho, papá. Esto sí te digo yo. Mira, que Quique me dijo, yo quiero, yo quiero. Yo le dije a Quique, no, no. Esto es para Ale nada más. Dale, dale. Yo me muestro. Pues mira, tú sabes que estamos teniendo problemas con el agua. Están secos, los lagos están secos. Así es, así es. Y no hay forma y el agua está cara y todo eso. Hay razonamiento. Pues papá, lo que te traigo hoy es el Morsi Filter. El Morsi Filter. Cuénteme, ¿y qué hace el Morsi Filter? El Morsi Filter lo que hace es que todo lo que tú le eches te lo convierte en agua. ¿En serio? Todo como... Si tú le echas tamarindo, te sale abajo una botella de agua con sabor a tamarindo. ¿En serio? Si tú le echas ñame, sale abajo un galón de agua con sabor a ñame. ¿En serio? Y si tú le echas una pana, pues sale con... ¿Y con qué vas a ver, animal? ¿Con qué va a salir? Si le echas una pana, va a salir a bacalao, infeliz. ¿Por qué él me trata así? Si yo solamente tengo una pregunta. Tranquilo, tranquilo. No le hagas caso. No le hagas caso. Tranquilo. Deje a su hermano quieto. Estése quieto. Oye, pero tú eres árbitro. ¡Ey, ey! Mira, ya, 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 ya. Mire, dígame, entonces, ¿cuál es el negocio? Explícame bien. No me separaste. Sí, te separaste. Me dio dos gas, me dio dos gas, Natal, y no me separaste. Me dio duro, ¿verdad? Me dio duro, Morsi. Cuéntame, Morsi. Pero papá, mira, tengo eso. Un precio cómodo, cómodo, cómodo. Lo que pasa es que tú sabes que en las piedras te van a quitar el agua. Sí. Mírate, mírate esto. Quique, tírame eso. Mira lo que viene ahora, papá. No sé racionamiento para sectores de junco y las piedras, anda. Eso empieza hoy. Eso es lo que viene, papá. Así es que tienes que prepararte. Ya yo estoy preparado con eso. A un cómodo precio ese film, el Morsi Filter. ¿De cuánto? 18,000 pesos nada más. ¿Cuánto? 18,000 pesos. 18,000. Pero tiene garantía de 30 años. ¿De 30 años? 30 años. Ah, bueno, pues si es de 30 años y todo. No, más seguro va a durar 30 años sin tener que cambiar. No, 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 no. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Dura 30 años, pero todos los meses tienes que cambiar al filtro de adentro, que son un cómodo pago de 299 dólares. No, pero ¿cómo la gente va a pagar eso, Morsi? No, 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 no. ¿Este cree que alguien va a comprar eso? Estará loco. No, ya yo tengo, ya yo gané el primer cliente, ya yo lo tengo. Está demasiado de caro, Morsi. Eso no va, eso no va. Ya vendió uno. Hablamos después. Mira, hablamos después. Mira, te llega por cojeo. Ya tú compraste el primer. No, no, miren, miren. Váyase. Cuajito, yo quiero que usted haga un negocio conmigo. Se quede conmigo regalando. Mire, yo tengo por ahí. Mira, hoy se estrena. ¿Dónde? La novela Amor Valiente. Ay, yo sé cuál es esa, yo sé. Ay, yo soy farándulero. Y gracias a la novela Amor Valiente, yo tengo solamente ocho cajas. Vamos a ver el VTR de lo nuevo. Mira, Amor Valiente. Telemundo presenta la superproducción turca que cautivará tu corazón. Hagamos el amor, no la guerra. Cuando el amor parece imposible. No sabes de lo que es capaz, mi padre. Ellos se arman de coraje. ¡Sazor! Porque nada ni nadie podrá detener la fuerza de una pasión invencible. Amor Valiente. Estreno esta noche a las diez y media por Telemundo. Muchachos, yo conozco a ese Zazor, el protagonista de Zazor. Amor Valiente, la nueva telenovela de Telemundo a las 10 y 30. Ya me invito, así que se queda con el bloque, mire, de Telemundo. Tú sabes lo que está pasando en la novela, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Es que Zazor, Zazor que es el protagonista. Sí. Ay, Dios mío, está buscando una venganza, pero tú sabes lo que pasa. ¿De qué? Ay, que se enamora de la hija del enemigo. Ay, ay, ay. Eso hay que verlo. Oye, Cuajo, ayúdeme a regalar los 200 dólares. Gracias, Amor Valiente. Mira, yo tengo ocho cajas. En una de ellas, en una de ellas, en una de ellas yo tengo... Digo el número, digo el número, ¿qué es? Digo el número, ¿qué es? Tengo el logo de la novela Amor Valiente. Si la persona en su casa me dice qué número y lo abrimos y está el logo ahí, se la lleva a los 200 dólares. Yo soy tan chota. Primera llamada, buenas noches. 641-2178. 641. 2178. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Carmen. Ay, Carmen, Carmen, Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Bastante bien, ¿y usted? Qué bueno, yo estoy bien. Mira, te pregunto, ¿ya tú comiste? Seguro. ¿Qué comiste? Azob, habichuela y Carmen. ¿Qué clase de Carmen? Pollo. Ay, que gane, que gane, que gane. Carmen, yo tengo ocho cajas. En una de esas está el logo de Amor Valiente. Si tú me dices dónde está el logo, te lleva a los 200 dólares. Carmen, de la uno a la ocho, ¿dónde está el logo de Amor Valiente que se estrena esta noche a las 10 y 30 por aquí por Telemundo? ¿Le puedo decir un la? Dale. No está en la nueve. Es que es de la uno a la ocho. Pues por eso es que digo que no está en la nueve. Bueno, Carmen, ¿qué número, mi amor? Eh, cuatro. El cuatro. Stephanie, el cuatro a la una. El cuatro a las dos. Se abre el cuatro. 200 dólares, el cuatro a las tres. ¡No! Gracias, Carmen. Dios mío. ¿Dónde estaba? ¿En cuál estaba? En el cinco. ¡Ave María estaba pegando! ¡Ábrelo, Sandra, mira, estaba al lado! Yo voy una pausa, pero vengo rápido jugando por 10 mil dólares. Estamos en vivo. Vengo ya. Nos vemos ahora. Por 10 mil pesos. No se vaya nadie. Esto continúa. Puerto Rico gana por Telemundo. Sigue el verano. ¡Gracias!